El Cementerio Santa Rosa, ubicado en el Cerro La Regla, en El Callao, funciona desde hace más de 100 años. Sin embargo, desde hace 40 años, decenas de personas invadieron esta zona para construir sus viviendas y compartir el espacio con los muertos. Estamos en el Cerro La Regla, en El Callao, donde, como pueden apreciar en nuestras imágenes, conviven las personas vivas con los muertos del Cementerio Santa Rosa, que a pesar de no contar con licencia de funcionamiento por no tener las medidas de salubridad ni de seguridad adecuadas, según la Dirección General de Salud, continúa funcionando con normalidad. El más claro ejemplo de cómo viven los vecinos del Asentamiento Humano Santa Rosa es este. Este nicho, que data del año 1985, está ubicado a tan solo dos pasos de esta vivienda, en donde vive una familia completa de cinco personas con dos menores hijos. Por necesidad, familias enteras viven hacinadas bajo la insalubridad e inseguridad que impera en el Asentamiento Humano Santa Rosa. Como dice Elsa, tiene miedo a los vivos, no a los muertos. Bueno, yo no tengo miedo. Yo tengo dos hijos y ni mi niño no siente miedo. Es tranquilo, la verdad. Lo único que sí roban demasiado acá. Los vecinos de este Asentamiento Humano y los representantes del Cementerio Santa Rosa piden ayuda de las autoridades para la financiación de un muro que separe a los vivos de los muertos. Ya tenemos proyecto. Falta financiamiento. Ojalá que no apoye a mi región callado de la municipalidad para hacernos apoyo para la comunidad. Este cementerio funciona sin autorización desde el año 1998 por no contar con las medidas de seguridad y salubridad adecuadas según la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Situación que no ha cambiado. La Dirección General de Salud no le ha dado todavía su autorización. Estamos en proceso. A pesar de no contar con autorización, cada día aumenta la cifra de cadáveres sepultados en el Cerro La Regla. La necesidad es amiga de la inseguridad. Uno pone las flores ahora, mañana ya no amanecen ya. Ahora carísimas han subido los nichos. ¿Cuánto más o menos? Tres mil soles ha pagado un pariente. ¿Hace cuánto tiempo te has mudado aquí? Un mes recién. ¿Y cuánto pagas mensual? 50 soles. 50 soles mensuales. Y es una casa, ¿no? Un departamento. Un chico. Chiquito. ¿Pero no te molesta vivir al costado del cementerio? 40 mil cadáveres alberga hasta la fecha el cementerio Santa Rosa, que mañana, 1 de noviembre, Día de los Muertos, recibirá en estas condiciones a miles de visitantes por unas horas. Pero no olvide que decenas de personas continuarán conviviendo con ellos. ¡Gracias!